¿Cómo es posible que una chavala tenga que salir a dar un comunicado después de que ha habido una cámara que ha grabado un hecho, después de que todo el mundo se ha volcado con ella? ¿Cómo una chavala como nosotras va a tener el valor de ir a poner una denuncia? Si aquí cuando hay cámaras delante que lo demuestran, imágenes que lo demuestran, a ese hombre le ponen una rueda de prensa para que diga lo que le dé la gana y hay un montón de palmeros que lo apoyan. ¿Cómo una de nosotras se va a atrever a ir a poner una denuncia? Si cuando hay pruebas lo apoyan así. ¿Cómo es posible? Ya salí hoy a hablar y solo espero que se haga justicia. Por todas nosotras. Y Jenny, gracias a ti, gracias a todas las valientes, a todas esas jugadoras que lo único que deberíamos estar hablando es de su gran éxito y de su gran trabajo y de su pedazo de mundial. Estamos aquí hablando de alguien que ha querido robarles el protagonismo porque no sabe ni dónde meterse. Así que un aplauso para ellas. Un aplauso para todas las mujeres. Para todas. Porque poco a poco, gracias a cosas como esta y a que no nos vamos a callar, vamos a conseguir que este mundo esté un poquito mejor. Gracias. Gracias. Gracias.